Con miedo e incertidumbre, cientos de capitalinos utilizaron después de varios meses el tramo que fue reinaugurado de la línea 12 del metro. El primer día laboral para muchos abordaron las estaciones de Culhuacán a Periférico Oriente, luego de que entraran en funcionamiento las cinco estaciones que permanecieron cerradas por dos años, debido al colapso de una trabe que dejó 26 muertos el 3 de mayo de 2021. Sí queda la incertidumbre de saber cómo está estructurado o más que nada la experiencia pasada con lo que había ocurrido y ese es el miedo y la incertidumbre. Pese al temor, los usuarios reconocen que por necesidad es la mejor alternativa que tienen para llegar a su destino, pues aseguran que pueden más las prisas que el miedo. Sí, sí existe incertidumbre, pero la necesidad de llegar temprano a los trabajos nos va a hacer utilizar el tramo. Aunque en las máquinas de recarga en la estación Periférico Oriente, que temporalmente será la terminal hasta que puedan reabrir las seis estaciones restantes hasta Tláhuac, las filas de usuarios se extendieron hasta la calle. El flujo de usuarios no fue impedimento para que el servicio en el metro fuera muy ágil. Ya hacía falta, ya nos llenamos de muchos habitantes aquí en México y es muy rápido el servicio para mí. Adentro, en los andenes, personal de la Policía Capitalina orientaron a los usuarios y al exterior los servicios de Metrobús, Trolebús y RTP también lucieron desahogados. Hacia las 8 de la mañana, fueron pocos los pasajeros provenientes de Tláhuac y municipios del Estado de México. La poca afluencia fue notoria. Solo en la estación Periférico Oriente rumbo a Miscoac se aglomeraron en los andenes. Viceversa, con dirección a Tláhuac, los convoyes lucieron casi vacíos y con varios espacios disponibles. Las seis estaciones que permanecerán cerradas, que comprenden de Tezónco a Tláhuac, aún contarán con el servicio de RTP y la ruta del Metrobús será modificada y ya no saldrá de forma gratuita desde Metro Atlalilco, lo que para varios usuarios implicará un gasto doble, por lo que aseguran el presupuesto que tenían contemplado para la quincena no les alcanzará. En este nuevo tramo estarán operando 18 trenes, lo que implicará un tiempo de traslado de Miscoac a Periférico Oriente de cerca de 35 minutos.